No voy a pagar la luz para pensar en ti Y casi deja soñar a mi imaginación Na, 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 na Es allí, con el tu solo pueblo ¿Dónde no hay hijos que crees? ¿Qué me importa vivir en las ilusiones? Si así soy un feliz ¿Qué me importa? 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 Me llenaré de ti Poder sufrirá Apararán Para pensar Ya no hay dificultad La novedad La novedad La novedad Pero como te abrazaré en ti O ando de la Apararán Apararán S difícil detarán La novedad En la novedad La novedad En la novedad Para diar Apararán La novedad Para pensar En ti, oh, me voy a murrer a los años, me voy a llamar a ti, por eso, a tocar el bus, para pensar en ti, oh, me voy a llamar a ti.